PELEA ENTRE URIBE Y ÁVILA POR REFORMA A LA SALUD El exmandatario colombiano dijo que las EPS deben atender los problemas de salud en todos los niveles y si no cumple, que las cierren. Un nuevo pronunciamiento en contra de la reforma a la salud emitió el ex presidente Álvaro Uribe, quien aseguró que la iniciativa presentada por el gobierno y que espera su tercer debate en el Senado generará mayor burocracia y politiquería. Hoy la afiliación no es problema, si fuera problema no tendríamos al 98% de los colombianos afiliados. La EPS a la cual nos afiliamos tiene que atender nuestros problemas de salud en todos los niveles y si la EPS no cumple, pues que las cierren, como se han cerrado muchas, indicó el antiguo mandatario en un video publicado en X. Además destacó que ahora iríamos al centro de salud del estado para que nos dé la atención básica y cualquier nivel mayor de complejidad tendría que ser aprobado por entidades burocráticas, a depender de la burocracia para que nos atiendan la salud. Las palabras del líder del centro democrático fueron replicadas por el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, quien tildó de hipócrita al antiguo mandatario, ya que a su juicio, durante su gestión como presidente se habrían aliado con paramilitares para desangrar la salud en Colombia. Un hipócrita, un Uribe, habla de salud y en su gobierno su coalición se alió con paramilitares para desangrar el sistema de salud. Por ejemplo, el Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico fue considerado como la caja menor de los paramilitares. Don Antonino, quien era capo de Jorge 40, tuvo una infiltración absoluta de las finanzas del hospital hasta el punto de controlar los nombramientos y los suministros de medicamentos. También aseguró que el dinero era usado, entre otras cosas, para pagar los sueldos de los paramilitares. De la misma manera influía en contrato de otros hospitales y EPS del Atlántico, Magdalena y Bolívar.